Hola, hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer algo bien padre para el padre, vamos a personalizar una botella de tequila, de ron o como yo, de mezcal, el favorito de mi papá, pero también de mis hermanos, así es que este regalo puede ser para cualquier persona muy especial. Para inspirarme yo utilizo muchísimo Pinterest, así es que voy a meterme a mi Pinterest, por cierto sígueme también ahí. En el buscador que está arriba voy a poner Rock and Roll, ustedes pueden poner lo que estén buscando y fíjense, el primero fue de los que más me gustó, este lo puedo deslizar para guardarlo en mi computadora o con el clic izquierdo ponerle otro nombre y guardarlo en el escritorio o en el celular. Más abajo vas a encontrar diseños muy similares, esta mano rockera wow me encantó, es perfecta para las mezcalitas o vasos tequileros. Aquí vas a encontrar muchísimos diseños, sin embargo también los puedes buscar en Google. Ahora te vas a ir a tu programa de Cricut Design Space, le damos clic al botón verde del lado derecho para hacer un nuevo proyecto y luego clic a lienzo en blanco. Las herramientas las vas a ver del lado izquierdo, ahí donde veas esta flechita le das clic para cargar una nueva imagen, buscamos la imagen que guardamos y la subimos. Le damos clic a continuar y del lado izquierdo te van a aparecer algunas opciones para borrar lo que tú quieras. La primera es la varita mágica y la segunda es una goma, primero voy a seleccionar la goma para quitar toda esta tira rápidamente y luego la varita mágica. Le doy clic al fondo, al que está en blanco, ahora al botón verde de aplicar y continuar, te van a salir estas tres opciones. Yo le voy a dar clic a la primera, a la que tiene capas, esto es por si quieres tener diferentes colores. En esta parte de las capas yo le voy a poner que necesito dos capas. Dentro de tus viniles podrías escoger un color plata, esto es por si quieres que el blanco sea de algún otro color, es por eso que elegí dos capas. Le doy clic en continuar y le pongo nombre a esta imagen. Del lado derecho, si abres esta flechita, te van a salir las dos capas. Yo únicamente voy a utilizar el color negro, pero quise enseñarte la opción de poder cambiar los colores de los viniles. Aquí está en color negro, sin embargo lo puedes hacer de los colores que tú quieras y la capa blanca, a lo mejor utilizarla en algún color metálico. Pero esto se los dejé para que vean que ustedes pueden elegir dos capas en su diseño, aunque sea blanco y negro, porque estamos hablando de viniles. Así es que pueden elegir el color negro, cambiarlo de color a azul, a naranja, a rojo, y el color blanco a algún metálico, por ejemplo. A la hora de tomar la imagen, por las esquinitas lo podemos agrandar o hacer más chiquito de forma proporcional. En la parte negra te va a salir la medida en centímetros. Aquí arriba podemos abrir el candado para cambiar las medidas de ambos lados. Por ejemplo, yo voy a jalar hacia abajo para hacerlo más alargado sin quitar el ancho. Y bueno, esto lo puedes personalizar todavía más. En el corazón o en la parte de abajo podrías colocar la palabra papá, si este regalo es para tu papá, o el nombre de esa persona especial, o tu nombre. Porque también te puedes hacer algo muy rockero para ti. Recuerda que en la parte de arriba vas a encontrar muchísimas tipografías e incluso puedes usar de tu computadora. Si tienes más, puedes usar la que tú quieras. Lo voy a seleccionar todo y lo voy a poner en el color del vinil que voy a utilizar. Y también le voy a dar clic a adjuntar para que sea una sola pieza. Y bueno, yo voy a hacer varios, el de mi hermano, el de mi esposo, pero lo puedes hacer para quien tú quieras. Y voy a necesitar otra imagen, se acuerdan que me gustó mucho la de la manita rockera. Esta la voy a hacer para los vasitos tequileros. Vamos a repetir exactamente lo mismo, solo que aquí lo que necesito es lo blanco. Así es que voy a borrar todo lo que sale en negro para quedarme solamente con una capa, que va a ser la blanca, que al final la voy a cortar en negro. Ajusto el tamaño y la repito varias veces para más vasitos. Y también dentro del regalo voy a colocarle en unos tubitos de vidrio que encontré súper lindos, sal de gusano que es muy típico para tomarlo con el mezcal, junto con chile y limón, o mejor conocido como tajín. Ahora sí estoy lista para mandar cortar. Todo lo voy a hacer en vinil de color negro, voy a acomodar mis imágenes para aprovechar muy bien el tamaño del vinil y no desperdiciar. Y ahora sí, está listo para cortar. Elijo el material y cargo el tapete. Y bueno, aquí vamos a dejar un ratito el hermoso sonido de mi Joy Extra. Mis chuladas, aquí se los puse en cámara rápida y les informo que el vinil que estoy utilizando es permanent. Esto quiere decir que es lavable, así es que te va a durar por mucho tiempo en la botella y en los vasos. Ahora voy a separar los diseños y luego a depilar. Esta es una de mis partes favoritísimas del proceso. Vamos a retirar primero todo lo que no vamos a estampar en la botella, pero primero primero lo más grande para que te deje ver el diseño. Y aquí te va un tip muy importante. En alguna tablet o en el celular tengo el mismo diseño para fijarme qué piezas son las que tengo que retirar, porque a veces no se alcanzan a ver. Y bueno, mis chuladas, aquí sigo depilando rápida, rápidamente, pero recuerden que esta idea la pueden hacer en otros colores de vinil. Por ejemplo, si van a personalizar una botella de vino que es oscura, utiliza colores metálicos o más claros con esta misma idea. Ya bien depilado, vamos a utilizar ahora el Transfer Tape Lineals. Este no tiene la parte de atrás, es como una cinta adhesiva en gigante, pero lo que me encanta es que tiene estas líneas para que puedas cortar bien derechito y también puedas medir lo que cortas. Lo que te sobre lo puedes volver a pegar en la cinta. Yo pegué todas las piezas juntas y luego con las tijeras las voy a separar. Del otro lado, con la raspa, vamos a frotar fuertemente para que se pegue el diseño, voltealo y retiramos la parte blanca. Esto es lo que vamos a estampar en la botella. Y aquí les va un super tip. Vamos a quitar la etiqueta que está por detrás de la botella, no la original. Con algodón y un poquito de alcohol, quitamos la grasa de la botella para que pegue muy bien el vinil. Lo raspamos y retiramos el Transfer Tape. Del otro lado es importante dejar qué tipo de bebida es la marca y el código de seguridad. Repetimos el mismo proceso, pero ahora con los vasos. Recuerda siempre limpiar donde vas a estampar con un poquito de alcohol para quitar la grasa de las manos o lo sucio. Esto hará que se pegue muy muy bien el vinil. ¡Vean esto! Se ve super rock, me encanta. Mis chuladas, también le voy a agregar la tradicional sal de gusano y chile en polvo. Y ya ya por último vamos a poner una presentación muy chula en una caja todo junto. Vean esta idea por favor. La pueden usar para algún aniversario, para algún cumpleaños, el día del padre. Se ve increíble, me encanta. Y bueno, aquí les puse un vaso, pero en realidad hice tres. Bueno mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Nos vemos muy muy pronto en otra chulada creativa. Bye bye.